La banca actualmente en España está en una reorganización. La banca hizo sus deberes en cuanto a amorosidad, ha hecho sus deberes en cuanto a endeudamiento promotor-constructor, ha amortizado esos 300 y pico mil millones y ahora está en una reconversión. En una reconversión impulsada por la digitalización. Estamos en una concentración en las ciudades en cuanto a oficinas, en una dispersión a través de agentes colaboradores y agentes financieros, franquicias, evidentemente, en la parte rural. Eso es lo que es la parte física, pero los clientes son multicanal. En esa multicanalidad está la banca telefónica, muy importante, muy importante que sea muy profesional. Están entrando verdaderos profesionales a ejercer desde la banca telefónica, que irá acompañada de vídeo. Es decir, la multicanalidad va a ser las oficinas, van a estar muy especializadas. Cuando uno va a ir a oficinas, ya no oficinas pequeñas, se va a acabar lo de las oficinas de 3-4 empleados que se tardan con grandes tapones para poder hacer cualquier gestión. Si no, vamos a ir a oficinas muy grandes, vamos a ir a oficinas muy especializadas y donde tengan personas que estén realmente, que sean expertos en cada uno de los temas que vayan a tener. En cuanto al tema de rentabilidad, pues van a seguir sufriendo los bancos. Evidentemente, mientras los tipos de interés estén a cero, van a seguir sufriendo porque cuesta mucho ganar dinero. No ganan dinero, evidentemente, en estas circunstancias. Con lo cual, el tema de las fusiones. Pues yo creo que iremos más hacia fusiones rentables. Es decir, no a fusiones expansivas que ocurren cuando estás ganando dinero, sino a fusiones realmente rentables, donde tendríamos 3 oficinas, vamos a tener una hora con los mismos clientes y vamos a ser mucho más eficaces. Entre otras cosas, porque el cliente va a ir cada vez menos a la oficina. Entonces, no necesitas tener 3 locales, no necesitas tener 18 empleados, sino que esa multicanalidad que está habiendo hará que esas concentraciones sean concentraciones realmente que sean rentables. Gracias. Gracias.